Chícharo, ya nada más escucho a Nacelia, no escucho a Raúl. Ay, no. No sé por qué se cambian los líneos. Sí se cambian los canales. ¿Qué está pasando en el mundo y con la naturaleza? No le ponga a chicharar. Felipe, regresa. El pobre productor ya se desgañitó. Bueno, todo el mundo lo oye, menos Jazmín por el chícharo, chiquita. Ya se quedó pelón. Oye, no tiene ni pelo, pero le salieron canas. Ay, qué feo está. Mayito, ¿por qué a Chavana sí le cumplen lo que pide y a ti no? Oye, qué pedido. No estás comparando. Arriba el topo. ¿Qué puede matar? ¿De verdad?